Ella era una mujer sensual De una clase particular Vestía siempre linda Y presionando con su caminar Un cierto día conoció A un hombre bien vestido Al que quiso enamorar Con su cuerpo monumental Vaya que si le surtió Enseguida se enredaron Sin conocerle ella se entregó A ese pobre descanado Que decepción sintió Al saber más de su vida Sin embargo no le importó Él todos sus caprichos cumplió Qué infeliz Así es su vida Recuerda que la belleza Todura toda la vida Mujer sin corazón Cambia de una vez Las mujeres son Muñecas sin corazón Que es así La apariencia tezca el corazón Las mujeres son Muñecas sin corazón Sigue sufriendo Mujer de arena Cambia de una vez Condición Las mujeres son Las mujeres son Muñecas sin corazón No me vas No te voy Las mujeres son Muñecas sin corazón Cambia ya Si honesta contigo Recapacita por favor Tu salsa Volcánica Con nevada Esca Tira Dani Quédate Oye Oye que rindo Eso Las mujeres son Ellas y son Muy malas Por eso Te digo que son Muñecas sin corazón Eres mentirosa Es Mantulea Muñecas sin corazón Con esa tirigala Que vive Que vive Caballero Muñecas sin corazón Por tu condición Muñecas sin corazón Pero que triste es vivir así Muñecas sin corazón A la vara coqui Así Las mujeres son Muñecas sin corazón Las mujeres son Cuerpo bonito Es una tentación Las mujeres son Oye yo tengo la razón Las mujeres son Muñecas sin corazón Y ya llegará el otoño Y tu semblante de primavera acabará Recapacita mujer Música 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 Ella era una mujer sensual De una clase particular Vestía siempre linda Impresionando con su caminar Un cierto día conoció A un hombre bien vestido Al que quiso enamorar